Parece un cuento de nunca acabar, son conocidos como vacunadores, pero no llegan con una dosis de sarampión, sino a exigir un monto de dinero a cambio de, entre comillas, brindar seguridad a los dueños de los negocios. Entregando incluso unos panfletos intimidantes, amenazantes, bajo este estilo de vacunas que se está viviendo lamentablemente en algunos sectores del país. Este sería el caso de un colombiano detenido en el sector de la Libertad Centro de Quito. Pululaba perfilando negocios donde podía conseguir dinero con el cuento que está visitando el lugar a nombre de su jefe. Los montos, según el comandante de la policía del distrito, Manuela Sáenz, dependían del negocio. Ponen cantidades entre 300 hasta 2 mil dólares. Ellos también obtienen cierta información de las personas a las que les van a extorsionar. La modalidad se repite en el sur, centro, norte y los valles. En una semana en la capital se han desarticulado cinco bandas dedicadas al delito de extorsión. Los delincuentes aprovechan la situación compleja que atraviesa el país para sacar réditos. Y eso está siendo aprovechado por estos delincuentes para a través de la intimidación hacer y ejecutar este tipo de delitos. Las modalidades son diversas. En ocasiones se hacen pasar por empleados públicos. Una vez más la policía exhortó a poner la denuncia. Es fundamental la figura jurídica para investigar los casos y parar a los vacunadores. Este tipo de trabajo que están realizando los servidores no lo hacen en lugares desolados ni aprovechando la noche, sino en lugares abiertos. Y es obligación de todo servidor público identificarse. Ojalá en una próxima vez quienes golpeen la puerta de su negocio sean vacunadores de vida y no extorsionadores que viven del sacrificio ajeno. En Quito informó Iván Casamen.